Un total de 16 renglones se recuperan por parte de las empresas recuperadoras de materias primas con el fin de contribuir al ahorro y la sustitución de importaciones. Aunque la entrega por parte de algunas entidades con grandes potencialidades aún es pobre, en Santispiritus se logró un sobrecumplimiento del 103% en el primer trimestre del año. El trabajo de las 19 casas de compra del territorio contribuyó a la obtención de una mayor cantidad de productos reciclables como aluminio, cobre, bronce, papel y cartón. En estos momentos se llevan a cabo inspecciones en todos los municipios las que obedecen al cumplimiento de las entregas de materia prima en cada una de las entidades. Entre las que obtienen la calificación de deficiente están las subordinadas al Ministerio de la Construcción. Las dependencias del Minas también poseen incumplimientos en lo fundamental con la entrega de chatarra de acero. Asimismo, a nivel de barrio, los comités de defensa de la revolución trazan estrategias en la recuperación de materias primas y se trabaja en cada centro educacional con los estudiantes de la enseñanza primaria a través de diferentes actividades. La finalidad es inculcar desde edades tempranas la necesidad de recuperar en bien de la economía del país. Fue un reporte de Norma Concepción para El Noticiario En Marcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.